En el mes de papá también tenemos super ofertas en Dulcería La Esperanza Lucas con 10 piezas, Lucas 36,90 Bolitocha Surtida con 60 piezas, Vero 37,95 Chocolate Minilux con 24 piezas de La Rosa, 22,95 Chicle Big Ball con 50 piezas, 18,50 En Dulcería La Esperanza también festejamos a papá con grandes ofertas